...que vendría a cantar otro actor que también se llama Enrique. Nada más y nada menos que Enrique Molina. Bienvenido y un beso. Gracias. Llegó con aire de cantante de gran tenor y preguntando, ¿dónde está mi mulata? ¿Con quién voy a cantar? ¿Está aquí? Es que cuando me provocan, canto. Ah, pues Odalia, Odalia, bienvenida. Y esta es la pareja, una pareja única. ¿Sabe qué siempre se pregunta? Yo voy a preguntar a ver qué pasa. ¿Habían cantado ustedes juntos antes? Jamás. Yo siempre lo soñé. ¿Y en el ensayo? ¿Y en el ensayo? No, ni en el ensayo. ¡Hasta un poco! Nosotros somos así. ¡Mi madre! Pero nuestro es así, a puro momento. A puro corazón. ¿Esto es improvisación pura? Todo, total. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos que subir la parada para ganarle a Hitor Villar. ¿Vamos a cantar un pedacito de acapella? Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Entonces, entonces, Odalia, vas a probar el sabor de Enrique Molina. Usted también. Esto es Se Me Ocurrió el Sabor. Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú tienes también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversarte Tanta dicha yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar